En base al último informe del Inegi, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, Nuevo León logró posicionarse como una de las entidades más seguras del país. Los índices de los delitos de alto impacto como la privación ilegal de la libertad tuvo una reducción del 43%, mientras que la trata de personas del 61%. Por otra parte, los delitos patrimoniales del fuero común como el robo simple, robo a negocio, robo de vehículo y robo en carretera tuvieron una disminución del 13, 14, 32 y 15% respectivamente en el periodo enero-agosto 2024, acorde a datos obtenidos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Las ciudades de Nuevo León promedian 43.5% en cuanto a la percepción de la inseguridad, encontrándose por debajo de la media nacional de 59.4%, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Además, se atribuyó el primer lugar a Fuerza Civil como la policía evaluada con el mejor desempeño a nivel nacional y el segundo lugar en confianza. Por otra parte, el pasado 10 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje con restricciones para 30 estados de México debido a la inseguridad, especialmente por la delincuencia y secuestro. Sin embargo, Nuevo León fue excluido de esta lista, destacándose por sus logros en seguridad. Esto ha contribuido a que Nuevo León se posicione como el mejor estado para invertir, hacer negocios y atraer turismo, además de contar con una excelente conectividad. La Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz reafirma su compromiso por seguir velando los intereses de los ciudadanos de Nuevo León.